¿Qué es la genealogía de Jesucristo? Padre de Aminadab, Aminadab padre de Nahazón, Nahazón padre de Salmón, Salmón fue padre de Bos y la madre de este fue Rahab, Bos fue padre de Obed y la madre de este fue Rut, Obed fue padre de Gesé, Gesé padre del rey David. David fue padre de Salomón y la madre de este fue la que había sido mujer de Urias, Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías. Josías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acás, Acás padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías. Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Acuin, Acuin padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, catorce generaciones, desde David hasta el destierro en Babilonia, catorce generaciones, desde el destierro de Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este contexto del Adviento, en las cercanías ya de la Navidad, la liturgia de la Iglesia nos propone hoy escuchar este comienzo del Evangelio de Mateo, en el cual se nos describe la genealogía, es decir, los que precedieron a Jesús desde Abraham en adelante. Y se cuentan de catorce generaciones, catorce en catorce por tres, digamos. Y allí entonces está quienes precedieron a Jesús, sus antepasados, enlistamos allí personajes muy conocidos y otros ignorados absolutamente para nosotros. El tema también es importante para nuestro conocimiento, el saber que Jesús, independientemente de su nacimiento virginal de María, obra del Espíritu Santo, viene precedido de muchas generaciones dentro de ese pueblo de Dios que se fue constituyendo, que se fue realizando, a veces con luces, otras veces entre sombras, incluso en el destierro, antes en Egipto, después en Babilonia, que surgió distintos avatares y sin embargo fue cuna de Jesús, nuestro Señor. Darnos cuenta que venimos de una estirpe lejana y que encarnado el Señor en su pueblo, con toda su historia riquísima, con su religión, vino para ser parte de toda la humanidad, llamado a ser el salvador de los hombres en aquel tiempo, en este y en el que vendrá. Sigamos preparando nuestra vida para recibir al Señor en esta venida, en la carne, para esperar su segunda venida gloriosa y en el tiempo, entre medio de ambas, vivir nosotros con absoluta convicción que el Señor ha venido, viene y vendrá para ser nuestro salvador. ¡Gracias!